Música Encabezados por el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, quienes habitan este municipio mostraron su orgullo de ser morelianos y le cantaron las mañanitas a su ciudad con motivo de su cumpleaños número 472. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bautismo, cantaron los ritmos y soles. Ya viene apareciendo y a la luz del día no vio. ¡Levantate de mañana, mira que te amaneció! ¡Viva! 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 Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades, hoy por ser tu aniversario le deseamos felicidades. ¡Ole! ¡Las vidres y flores desde te amo y adornar, hoy por ser tu aniversario que venimos a cantar! ¡A la voz! 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 ¡Feliz cumpleaños Morelia! Con imágenes e información de Camilo Torres al Torre Noticias.